¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, a ocho asaltos se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza, 64 kilos 200, 6-4 200, con un récord de 13 peleas, 9 ganadas, 4 perdidas, 2 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de Esquel, provincia de Chubut, radicado en Comodoro Rivadavia, José Vargas. ¡Primer round! Muy bien. Ya se viene esta pelea a ocho vueltas. Primera de Crens a esa distancia. Aquí lo tenemos al Rusito con Carlos Lemos. Crens al centro. César Franco, el árbitro, les dice. Bien muchachos, son profesionales, conocen el reglamento. Escuchan y obedecen mis órdenes, digo break y stop, paso atrás sin pegar. ¿Estamos? Suerte para los dos, se saludan a sus rincones. Técnico cubano para el Paisa Vargas, Iván Díaz, pequeño. Así se llama el entrenador del Chubutense. Trece peleas profesionales para José Alberto Vargas. Que viene de ganar en su última presentación en Comodoro Rivadavia. Frente a Juan Gabriel. Comenzó. Bueno. Un buen cross. Un buen cross. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Que dijo a mí no me vayas a llevar por delante así nomás. Y atención que se planta en el cruce igual. El hombre de Esquel. Y Krens pega durísimo. Ajá. Ya lo dijimos. Seis knockouts en seis victorias. Para el Rusito que ahí cruza a la izquierda. Muy bueno. Lo obliga Vargas a combatir de contra. Muy bueno. Y lo ha hecho bien de entrada Alan Krens. Su segunda presentación en esta temporada para Krens. Ganó knockout técnico 5 en enero. Frente a Ezequiel Laval. Atención que volvió a tocarlo a fondo. El Rusito. Alejo. Está mal el paisa. Que ahí aplica una linda derecha. Sin embargo. Y una izquierda en swing. Atención que salieron a cara descubierta. Krens y la derecha. Krens con el jab. Está lastimado el chubutense. Sin embargo sigue tirando golpes. Avanza Krens. Genial. Derecha en cross. Buen gancho diestro. Domina el combate. De Santa Fecino. El knockout. Combinación a la cabeza. Alta. Se le pega al cuerpo Vargas. Está cortado. Y está cortado mal. Muy bien. Sobre la ceja izquierda. Está cortado Vargas. Es un corte feo. Todavía no lo advirtió. No lo advirtió. Y además mira las piernas. No pisa firme. Atención que hay una incidencia importante de entrada. Ya hubo una caída. Ahora un corte profundo. Buena guardia. En el paisa Vargas. Todavía no lo vio Franco. Otra combinación de Krens. Durísima al rostro. Un rostro ya machacado. Cuando falta una eternidad. Un minuto le queda al asalto de apertura. Pasó de todo aquí. Y Krens sigue dominando. Castiga con derecha. Castiga con izquierda. Hace cintura al paisa. Trata de defenderse como puede. Y ahora ataca el chubutense. Castiga el cuerpo. Demasiado sangre en el rostro. La domina. Va Vargas. A ver qué pasa con esa herida. Fue la derecha que explotó sobre el párpado. Se está viendo un buen papá. Entre el párpado y la ceja. Está el corte. Un buen round. De José Alberto Vargas. Y Krens sigue castigando. Con derecha, con izquierda. Toca el paisa con la zurda del cuerpo. 15 segundos le quedan al round. Muy bien. Presiona Vargas ahora. Y Krens contra golpea con la derecha. Excelente. Últimos segundos. Mal parado. El patagónico. Krens con dos derechas durísimas. Y una tercera. Vargas no quiere retroceder. Se va la lona. Con el último golpe de la vuelta. Segundo round. 10 para Krens. 7 para Vargas. Comenzó. Atención que sonó la campana. Yo creo que antes del minuto. Un buen trozo. Una serie de irregularidades. Un buen boleado. En esta pelea. Para mí el minuto fue cortísimo. Y atención que Krens lastima con la derecha. Se le planta de igual manera al paisa Vargas. Cruza a la izquierda al mentón. Buen combate. El chubutense. ¿Por qué tanto humo? A ver si deja de funcionar la maquinita. El Java ahora del santafesino. Que busca su séptimo knockout. Y está cerca de conseguirlo. Además los boxeados no pueden respirar con el humo. Una falta de respeto. Cross de Krens. Muy bueno. Derecha del rusito. Valiente Vargas. Quiere castigar. Lo hace con la derecha boleada. Krens le pide más. Parejo. Cruzado derecha. Del clasificado nacional número 10. Parejo. En la categoría super ligero. Donde reina. Desde hace pocos días. Qué buena mano. Axel Isla. El neuquino. Que destronó a Claudio Danes. Krens y el gancho. Cross de izquierda. Y otro cruzado diestro. Le llega todo al Paisa Vargas. Excelente. En pos de meter su mano. Y dar vuelta a la tortilla. Se come todas las contras del santafesino. Que otra vez lastima con la derecha. No viene el combate. Y el gancho al cuerpo. Comienza a ser peligrosa la pelea para el Paisa. Si quiere lo define Krens. Claro. Y eso busca el rusito. Muy bien. Que desborda a un rival muy valiente. Excelente. Otra vez la izquierda. De Alan Krens. Y la derecha. Vamos a ver si regula la energía Krens. Está gastando mucho. Con un poco más de determinación. Y agresividad. Puede liquidar todo en este asalto. Sin embargo lo busca Vargas. Derecha abajo. Uppercut. Buen ramo. Excelente A. Cambió la guardia Krens. Y ya vio dos veces de derecha. Volviendo luego a la posición. Ante o izquierda. Cuando llega con una derecha. Y el árbitro para la pelea. Se acabó acá. Se acabó acá. Alan Krens. Elevando la vara. Y logrando un nuevo knockout. El número 7 de su carrera. Knockout técnico 2. Al Paisa Vargas. Técnico. Con una derecha filosa. Y abrazado por papá. El misil ruso. Emocionado. César Krens. Aquel que enfrentó a Uziq. Aquel que enfrentó a Joan Pablo Hernández. Al Pigugaray. Al que noqueó en el Luna. Llora de emoción porque su hijo. Ya brilla con luz propia en el boxeo. Zarpada la definición. Una derecha exacta. Medida. Anteriormente con un visteo de mano derecha. Cambiando la guardia. Demostrando sus habilidades. La capacidad para abrir el ring. Observar. Donde había que colocar la mano. Y después resolvió lo que decíamos. Le faltaba determinación. Y decisión para resolver todo en esta vuelta. Aquí repasamos la maniobra. Dos izquierdas. Y la bomba de derecha. ¿Va al anuario? Ahí está. ¿Va al anuario? Yo creo que sí. Derecho al anuario. Forte. Faresse. Perry. Anoten. Los productores. Vamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico. En el segundo asalto de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Alan Krenz. El rusito. Mostró todas sus credenciales de knockador. Aquí en Timbúes. Anotó su séptima definición contundente en la licencia profesional. Suma y sigue en su camino por el Campeonato Nacional de las 140 libras. Alan David Krenz. El primer ganador de la noche. ¡Gracias!